¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos, el día de hoy los traigo conmigo a disfrutar de una exposición bien chévere Acana, que ya tiene bastante tiempo aquí en Santiago y yo no me había dado el tiempo de venir acá por esta panza Que me mandaron harto reposo, como ya les he contado en Instagram, si es que no me siguen todavía vayan a seguirme Antes de empezar les quiero pedir que se vayan a suscribir al botoncito ahí abajo que dice suscribirse Y no se olviden también de activar la campanita Tengo esta compañía el día de hoy, acostumbrando recién a este clima y está muerta de frío ¡Mamita! ¡Suscríbete al canal! ¡The first time to visit! Y por aquí a la entradita Vemos que esta empresa comenzó hace 90 años Y también nos habla un poco de la historia Del creador de Lego Que fue un carpintero danés Se creaba una buena marca Esa pequeña lección abrió los ojos de Godfrey Al hecho de que cada detalle importa Y que solo lo mejor es suficiente Y aquí nos va relatando cada cosita Cada suceso en cada tiempo Y como fue avanzando De negocios a Inglaterra Godfrey conoció al gerente de ventas De un gran centro comercial Discutían acerca de la industria juguetera Y sería muy importante Para el futuro del Lego La industria es atroz Creo que los juguetes no son nada buenos en la actualidad Hay un sistema en ninguno Sistema Sistema Los juguetes necesitan una idea Y un sistema organizado Estos eran unos juguetitos de madera Hasta convertirse en esto Piensas que se pueden armar Que se pueden juntar Y crear cualquier cosa Para aumentar la creatividad E inteligencia De los niños que jugaran Con sus juguetes Y el otro lado se le ve loco Tienen las presitas de pollo Pareciera Estas son presas de pollo Le llevaron cada PC De Van Gogh hecha de Lego Recreada en Legos La pintura La pintura de Van Gogh ¿Qué creen que sea este? La pintura de Van Gogh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De qué película salió? Ahí lo dice Bueno, yo creo que este nombre se lo pusieron ellos a la casa Home Alone Pero si no lo recuerdan, se los digo Esta es la casa de mi pobre angelito Ahí están los ladrones Los foquitos de navidad Y todos los detallitos chiquititos en leguitos también Una hermosa recreación de Titanic El siglo XX Por dentro Y por acá volvemos El maravilloso mundo de Disney El castillo de Frozen Miren que grande hicieron en el castillo Y a Anna No, está increíble Lo que tiene en su vestido parece en croissant Arriba está Tinkerbell Y acá les permiten jugar Con Lego Por acá están las figuras de Star Wars ¿Cómo se llamaba este? Arturito ¿Arturito? Guerrero de Dove Vean estos De Star Wars Definitivamente Tremendas creaciones Con un montón de horas Invertidas En estas maravillas Mil respetos A quien se tomaron Tanto tiempo Para hacer estas cosas Tienen 1023 piezas Esta cosa Que uno lo ve pequeñito Imagínense cuánto tiene ese Su parte interna Mira en una moto Y este tiene 1107 piezas Es una Vespa 125 25 No Oye y la esponjita de estos El casco y las gafas Las gafas no había visto Sí Son de mini Legos Vamos a ver cuántas piezas tiene este 2110 Solo 21 centímetros de alto Y 48 de ancho Y por acá Y por acá Una BMW Wow Camioneta Volkswagen Como una combi Es una casa rodante Una casa rodante En realidad Mira Porque allá adentro Tiene como la cocina ¿Sí lo ves? El casete no es de Legos No es de Legos también Tienen el casete también es de Legos Yo pensaba que el casete Era el de Nintendo Una palanca Yo jugué en uno de estos Hace sentir vieja eso Y con esas teles Es el Tak Mahal Me gustaría saber cuántas horas se tomaron en recrear esto Es una bella recreación con Legos Es chiquitito pero bien hechito ¿Tú? ¿Como tú? Sí ¿Me hiciste bien? ¿Este quién es? De la Poliwook Estamos del mismo porte Este es de la película de Lego Personaje de la película de Lego En la vida real Son casi de mi porte Se siente bien Con el Batimóvil Y este Estamos Batimóvil blindado de Bachman Es un bonito lugar de hecho Aquí donde hicieron una exposición Muy bien escogido todo Bueno ya hemos llegado Al final de esta exposición La salida Mi mami Se cansó Se cansó Una bonita exposición Cosas increíblemente construidas Solo con Lego Y nos despedimos con este bello atardecer de invierno Miren Esos arbolitos parece que tuvieran nieve atrás Nos vemos en un próximo video Chao Chau